La película, Escuadrón Suicida 2 continúa con su fase de preparación de cara al rodaje. Aunque por ahora sigue sin director asignado. Puesto que el cineasta previamente asignado oficiosamente, Jaume Callet Serra, se sitúa ahora en la órbita de Disney para una de sus muchas adaptaciones de las atracciones de los parques temáticos de la firma. El último candidato que sonó para dirigir Escuadrón Suicida 2 fue el del cineasta español Jaume Callet Serra, uno de los precursores de algunas de las cintas de acción más impactantes de los últimos años. Recogería el testigo de David Ayer, quien dejó atrás la faceta de dirección para ubicarse como co-guionista además de dirigir, Gotham City Sirens. Aunque finalmente no estará en el proyecto, ya que se sitúa ahora como director de un nuevo proyecto Disney. Gracias por ver el video.